Creo que todas las etapas, o sea, es dando altas como bajas, entonces la he disfrutado, sí me he complicado un poco, pero creo que es una bonita experiencia, que ya haya una liga, y pues que nada, pues se nota, ¿no? La felicidad de todos. ¿Qué habría que mejorar en esta liga? Pues creo que... No lo podemos comparar como una varonil, pero creo que esto se va a dar poco a poco cuando la gente te apoye, y espero que lo van a estar viendo para que vayan poco a poco mejorando las cosas. Claro, te iba a comentar, la gente ha respondido bien, la mayoría de los partidos, incluso hay récords de asistencia, el boletaje no es caro, ¿de quién tendría que seguir haciendo esta iniciativa para poder impulsar más el fútbol femenino? Creo que primero nosotras, o sea, si nosotras damos un buen papel, creo que la gente va a venir a nosotras, o sea, va a empezar a ir a los partidos, va a haber más gente en los estadios, y como dices, los voltajes no es salto, es como si fuera una copa, una copa de hecho, entonces creo que estar en nosotras es mejorar. ¿Qué has tenido que sacrificar, qué has dejado atrás para poder estar hoy en día con el Toluca? Pues más que nada al principio de la liga, pues yo vengo de un embarazo, entonces al principio... ¿Perdón, no te escuché acá? Vengo de un embarazo, Ah, mira. Entonces al principio, pues tuve que sacrificar mi hija, que se quedara en Guadalajara para yo aquí adaptarme, y ahorita ya la tengo conmigo, entonces estoy muy feliz. Oye, bueno, es una cuestión muy complicada, porque viene mucho en la concentración, que estás pensando en ella, en tu familia, pero también aquí, ¿no? Sí. ¿Cómo fue el apoyo en ese momento? No, me apoyaron mucho, o sea, mi familia me apoyó mucho en esto, de hecho estoy agradecida con su mamá, que me cuidó a mi hija, en este tiempo que no me la pude traer, ahorita ya está conmigo, y ahorita me apoya la gente que está aquí, o sea, alrededor, me apoya mucho con ella. Es un claro mensaje de que se puede, ¿no? Ha habido muchos casos, tal vez, no aquí en México, tal vez en el extranjero, y no solo en el fútbol, de que se embarazan los atletas, y de repente, aunque retomen su ritmo, es complicado, ¿no? Que las vuelvan a tomar en cuenta, oye, estás dando un ejemplo con esto. Sí, o sea, es complicado, pero no, o sea, no está tan, o sea, puedes agarrar esto, ponerte tus objetivos, y puedes hacer las dos cosas, o sea, puedes hacer tanto mamá, como futbolista, entonces, yo les digo a la gente, a las mamás, que quieren cumplir este sueño, que no se rindan, que sigan trabajando, y que sí se abuelan. Wow. ¿Qué edad tienes? 25 años. 25 años, de Guadalajara. ¿Cómo fue tus inicios en el fútbol femenil? Pues, desde chiquita, como todo, no había fútbol femenil, entonces, estábamos jugando con los hombres, jugaba callejero, de ahí me fui a mi equipo varonil, y de ahí, pues, me agarraron a un equipo femenil, y de ahí seguimos. ¿En cuál, en dónde estabas? Estaba antes de iniciar con Selección Jalisco, ah, ajá. Sí, de ahí pasé a UDG, de ahí al centro de formación, que se trataba de selecciones nacionales, y de ahí, pues, ya empezó, o sea, tuve mi proceso de embarazo, y de ahí, inició la liga. Ah, o sea, primero te embarazaste, pasó todo eso, y ya luego fue que te encontré, bueno, tuviste la oportunidad de venir a Toluca. Sí, pues, realmente, cuando nació la niña, fue a hacer la cuarentena, y luego, luego me fui a otro equipo. Órale, qué padre. Sí. Oye, estudiaste, tienes alguna formación académica, como... Hasta ahorita estoy en la prepa, pero ya no vamos a meter a la universidad. ¿Qué te gustaría estudiar? Cultura física de deporte. Órale. Hoy en día también es muy complicado, para muchos futbolistas profesionales, pues, terminar una carrera, ¿no? Hay varios casos en la liga MX Femenil, que lo han... que están a punto de graduarse, o que están empezando sus carreras. Otro ejemplo, no solo para los futbolistas, sino para la sociedad mexicana. Sí, creo que las escuelas ahorita que están viendo este apoyo, de la del fútbol juvenil, creo que también ellas nos están apoyando, junto con los horarios, el entrenamiento, que los estudios, que es un otro. Entonces, creo que ahorita están entendiendo ellas, que también nosotros queremos un futuro, de estudiar, de carrera, a lo que nos gusta, entonces, creo que nos están apoyando. Por último, ¿cómo viste, qué tanto te golpeó, al menos a ti, la eliminación de la selección mexicana, para poder ir al mundial, en lo anímico? ¿Cómo te sientes? Ustedes que estaban desde esta trinchera, ¿no? pues, creo que sí, o sea, nos pega, y más porque, pues, no casi no hubo participación.